Y seguimos Con más Al estilo y sabor de cumbia che Con algo Algo clásico de la cumbia sonrera Para todos ustedes Para que lo disfruten y lo bailen Allá en casita Esta cumbia buena Válenla muchachos Esta cumbia buena Válenla muchachos Que prendan la vela Y los de barato Que prendan la vela Y los de barato Esa cumbia buena Válenla muchachos Esa cumbia buena Válenla muchachos Que prendan la vela Y los de barato Que prendan la vela Y los de barato Válenla muchachos Válenla muchachos La cumbia Esa cumbia buena Válenla muchachos Esa cumbia buena Válenla muchachos Es la cumbia buena Esa cumbia buena, válenla muchachos 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 Que prendan la vela, el hombre para tú Que prendan la vela, el hombre para tú Válenla muchachos Esa cumbia buena, 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 válenla muchachos Tengo más ritmo y sabroso para bailar, gente ¡Claro que sí! Izma, que nos tienes Izma Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook En Instagram, en Youtube, en Spotify Como Cumbia Che Y que siga la cumbia sonando Música 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 Esto que se llama el Brujo de Cumbia Y así suena al estilo y sabor de Cumbia Che Para toda la gente bailadora Allí en Melchor Campo Visitación de un palco Zupango Gokli Clan Y para todos nuestros amigos que están allá en casita Vamos a bailar, vamos a seguir disfrutando De esta música, de este rico, de este rico viernes Y así suena el Brujo de Cumbia Al estilo y sabor de Cumbia Che El Brujo de Cumbia Va a bailar los negros El Brujo de Cumbia Va a bailar los blancos El Brujo de Cumbia Va a bailar los pobres El Brujo de Cumbia Va a bailar los ricos El Brujo de Cumbia El Brujo de Cumbia Va a bailar los ricos Va a bailar los ricos Y de esta manera, de esta manera está sonando Cumbia Che Y de esta manera, 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 Gracias por ver el video.